Otra vez Juan y Samuel Sámano Y que sigan los éxitos Con el grupo Y échale el sabor Isaac, Michael Los hermanos Guerrero Bien conido New Mix A Young and Bronx Nueva York Y esto se va Para Publicidades Alegría Y como Dicen Echale el sabor Eric Guerrero El famosísimo Chicano Oh Sa, 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 sa Ok Ok Y esto se va Nueva York Y esto se va Para La única y original Publicidades La Judy Hermaira Rodríguez Que quiere Marjada Nueva York Y esto es Junto Mil Bit Ir L Y esto se va No 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 ¡Gracias!